El Necaxa para mí representa dos cosas principalmente. La primera es una infancia llena de recuerdos gloriosos gracias al bicampeonato. Citando a Juan Villoro, conocido necaxista, elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Cuando de pequeño elegí al Necaxa, mis domingos transcurrieron llenos de felicidad. Y la segunda es que gracias a los rayos del Necaxa, tuve a mi primer ídolo del fútbol en la imagen de Alberto García Asma. El Beto para mí representa todo lo que un jugador y capitán de un equipo de fútbol debe de tener. Carácter, coraje, calidad y profesionalismo. El Necaxa para mí es un equipo único. Somos una afición única, selectiva y de élite. Somos pocos porque no cualquiera es necaxista. Y no cualquiera se mantiene necaxista. Se requiere de conocimiento histórico del fútbol, un gusto particular por los goles maquilados a contragolpes relámpago y recientemente de mucha paciencia y fidelidad. Soy José, y como tú, soy necaxista.